Conozcamos al público de FlixLatino Entonces, ¿qué vamos a ver? Ay, no sé, no me puedo decir Todas se ven demasiado buenas Ay, esta, esta se ve buenísima Uh, esta se ve comiquísima Es que este actor es bello Ay, pero este es más bello Ay, si buscamos uno que tiene una actriz Ay, qué machista Esta, esta ¿Y esta? Esta, esta, seguro que sí Esa, 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 ya Pero es que está mejor Sí, sí, es verdad Y si vemos la primera que estábamos hablando Y luego vamos la otra Y después la tercera Ok, ok Dale, pues Pero tienes que pedir la pizza Sí, dale ¡Má! ¡Pide una pizza!